El tiempo pasado es pasado A la ayer jamás podremos regresar Hoy será ayer, mañana será hoy o de lo bien Lo que te espera nadie lo puede saber Lo que te espera nadie lo puede saber Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 A mi Dios le doy las gracias Por darme tanta riqueza Y así con mi alegre canto Elimino mi tristeza Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 Dichoso es aquel que nace Con una voz melodiosa Y al inspirarse consigue Decir cositas hermosas Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 Con la L Con la U Con la C Con la A Luca pa Luca pa Paco Luca Con la C Con la C Con la C Vivo feliz Vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 No cae porque canto es porque me vuelvo loco Yo canto porque el que canta dice mucho y sufre poco Por eso yo vivo feliz Por eso yo vivo feliz El canto será mi muerte También mi felicidad Y ahora con mi tumbado tengo la oportunidad Por eso yo vivo feliz Cuando yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 Escudo ir Ens ocasión Ensote Ensat